¡Páusalo! Abrimos el armar y vamos a conectar la carpeta que contiene la información. Lo mismo que hicimos en la sección anterior. Recuerden que en el catálogo hay una carpeta que se llama Folder Connection. Ahí en Folder Connection le van a dar clic derecho, conectar Folder, seleccionar la carpeta y le dan a seleccionar. El segundo paso es... Muy bien. Ahora, eran como los chicos que estaban aquí. Este... Aparece una carpeta conectada que anteriormente estaba con un grupo acá. Ahí ya tienen ahí parte de la información. ¿Cómo van a hacer? Si aquí en Folder Connection ya aparece una carpeta conectada, lo que van a hacer es simplemente... ... ... Se aseguran que desplegar el mouse de Folder Connection. Si aparece una carpeta ahí, simplemente lo que van a hacer es... ... 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 Gracias. Simplemente vamos a cargar la información, vamos a cargar en la pantalla el que se llama Montañita. Es un proyecto de National Grid, National Grid, Suramérica Magna, Colombia, Bogotá. Gracias. 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 Ojo. En los nombres no se debe colocar espacio. Si colocamos un espacio cuando vayamos a cambiar aquí de llevamos a la siguiente eso va a generar un error. No. Este uno pues a veces inconscientemente al final de una palabra se coloca un espacio. es que si tiene la palabra en el espacio por favor lo eliminamos. Y por. Esta va a ser una capa de punto. Ojo. Y la capa de punto no nada de algo. Es por si el nombre es muy largo y quiere recortarlo con inicial. Este. ¿Puedo seguir? Eh. La capa de punto solamente va a contener puntos la de polígono. No solo polígono que la de líneas poloninas. Esas capas no se mezclan. Entonces seleccionamos point capture. Le damos siguiente. Aquí van a seleccionar el sistema de coordenadas. Nuestro sistema de coordenadas para este el mapa. Recuerden que estamos trabajando en Magna Colombia Bogotá en coordenadas planas. Hagan el mismo proceso por favor y seleccionen Magna Colombia Bogotá. Si visitan Magna Colombia trabajando en el Espero. Lo que happieran podemos saber. Si venga el cotutorasi La Maña Colombia. El Europa de Mana Colombia. Cuando hayan seleccionado el sistema de coordenadas más de Colombia o Bogotá, le damos siguiente. En la neográfica. En la neográfica. Nacional es Sudamérica y en Sudamérica más de una economía o Bogotá. Cuando seleccionamos y le damos siguiente, me va a aparecer algo de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es que yo he dado esta precisión y quiero que tenga mi punto con respecto al lugar que lo voy a colocar. Ejemplo, si yo me voy a empalmar en una línea, al final de la línea. No sé si de pronto más o menos cuando utilizan AutoCAD, ustedes saben que en AutoCAD aparece un puntero, un cuadrito en la parte final de la línea indicando que está empalmada en la parte final. ¿Y qué es esa tolerancia? Bueno, eso es un margen de error para ubicar el punto en el lugar que yo quiero. Bueno, si yo aumento esa tolerancia, ejemplo, lo paso a 1 o 5 metros, lo voy a ubicar hasta 5 metros a la redonda del punto donde yo quiero colocar. Entonces, la tolerancia debe tender a 0, nunca va a ser 0. Ahí en este caso es 0.001 metro, es decir, un milímetro. Siguiente, el milímetro que lo dejamos por defecto no modificamos nada. Y los últimos dos, en la última ficha, va a aparecer una tabla que contiene dos elementos. Esos elementos que aparecen en estos dos campos que se van a crear por defecto en nuestra capa. El campo objeto, es decir, va a llegar a la numeración, si yo 1, 2, 3, 4, 5, 4, en numerar cada uno de los elementos que yo coloco. Y 6, ¿qué tipo de elemento es? ¿Ustedes eliminan, tiene puntos, tiene polígonos? Bien, pues le damos finalizar. Cuando le damos finalizar... Ustedes, entonces, la capa que no era por defecto, el sistema de la presa que no era por defecto, el sistema de la presa que no era por defecto. Aquí debe cargarse OR, ¿cierto? Bien. Ahora, ya tenemos la capa. Ahora tenemos que incluir información dentro de la capa. ¿Y qué información vamos a colocar? Dentro de la capa, vamos a colocar... Vamos a colocar los puntos en los hornos, ¿ok? ¿Cómo diferenciamos aquellos hornos de las casas? Bueno, por ejemplo, hay unos hornos que están vacíos, hay unos hornos que están, bueno, ya están encaminados. Ellos ya están borrados. El horno se diferencia de la casa, por ejemplo, evidentemente una casa, este es un horno, pero no tiene interés de decir, al frente de los hornos hay madera. Esta es la única forma de que tenemos el horno de la casa, porque al frente de los hornos tenemos la madera para nuestro proceso de cocción. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para introducir o empezar a digitalizar nuestros puntos? Bien. Debemos tener en la pantalla desplegados una barra que se llama editor. Si no aparece la barra editor, simplemente aquí, en cualquier espacio, en blanco, le vamos a dar clic derecho. En la parte superior, en cualquier parte de esta, le vamos a dar clic derecho. Y ahí van a seleccionar el editor. El editor, ahí debe aparecer esta barra que está acá. El editor, van a aparecer todas las funciones apagadas. Vamos a seleccionar, primero, antes de seleccionar el editor, vamos a seleccionar la capa que vamos a modificar, en este caso, la capa de oro. Le damos clic al filtro de editor y le decimos aquí que inicie la edición. Cuando le digo en iniciar edición, esto debe activarse y le va a aparecer una paleta aquí. En el caso de que esta paleta no aparezca, le da clic al último botón de la barra que le hace la altura. Esa es la ventana que aparece aquí. Y en esta ventana, ¿qué debe aparecer? En esta ventana le va a aparecer el nombre de la capa que vamos a editar. Y aquí se van a activar estas dos opciones. Point y Point, es decir, este es para digitalizar puntos y este es para digitalizar puntos sobre el link. Entonces vamos a seleccionar la primera, que es Point. Y acerremos el cursor, en la punta del cursor va a aparecer un tipo de clic. Simplemente lo que vamos a hacer es dar clic en los hornos donde deseamos colocar un punto. Simplemente lo que vamos a hacer es dar clic en los hornos donde deseamos colocar un punto donde deseamos colocar el fondo. Yo lo voy a colocar, pues, ahí, rápido. No quiere decir que exactamente en el lugar donde deseamos colocar el fondo. En el caso, que un punto haya quedado en una posición errónea. Ejemplo, que haya colocado un punto por acá y ahí no va nada. Tenemos dos opciones, o eliminarlo o moverlo del lugar. Primero, ¿cómo hacemos para moverlo? Si yo deseo mover este punto que está acá para otro lugar, aquí en el editor está esta herramienta que se llama Edit Tools. Selecciono Edit Tools y me poso encima del punto. Y va a aparecer una dulcecita. Me lo he escrito en el pedido y simplemente me lo llevo donde lo quiero dejar y listo. Ahora, en el caso, simplemente, primero seleccionamos aquí en esta herramienta Edit Tools. Me hizo obtenido el punto que deseo mover y me lo llevo. En el caso que lo quiera borrar. Si lo quiero borrar, aquí va a estar esta herramienta. Esta herramienta se llama la herramienta de selección Edit Tools. Le damos clic a esa herramienta, seleccionamos el punto que deseamos borrar y le damos un suplimiento. Y si queremos seguir digitalizando, simplemente en la paletita que nos apareció, le volvemos a dar clic a Point y seguimos digitalizando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos nuestros puntos, nos vamos a ir al editor para salvamos los objetivos y posteriormente detenemos la edición. Porque si no, si yo cierro o hago algún movimiento, muevo una capa, la revuelvo de ahí, no me va a emocionar ningún cambio. Entonces, primero guardo y después detengo. Ahora, en el caso de que yo quiera cambiar la propiedad del punto, es decir, que quiera que aparezca más grande, que quiera que aparezca de otra forma, o que quiera que aparezca de otro color. Simplemente seleccionamos aquí, en nuestra capa, le damos clic aquí, ahora al pico, al símbolo. Y aquí nos van a aparecer las diferentes opciones que podemos tener, aquí cambiamos el color y aquí cambiamos el tamaño del mundo. Y ahí tenemos ya nuestro archivo digitalizado. Segundo, vamos a crear los atributos a nuestra capa. Para crear los atributos, muchachos, los atributos que vamos a colocar son los atributos que aparecen aquí, es decir, vamos a crear un atributo que se llama el combustible, vamos a crear el que se llama carga por temas, coordenada S y coordenada 2. Ahora, sobre hornos, aquí sobre la capa hornos, vamos a darle clic derecho y vamos a decirle abrir tabla de atributos. Cuando abrimos la tabla de atributos, me van a aparecer los dos campos que les dije que iban a aparecer por defecto. Que el objeto, es el que me lleva a la numeración de los objetos que yo digitalicé, y sé que es lo que me indica qué tipo de geometría es, en este caso es de puntos. Ahora, para poder crear los campos, los campos son los títulos, los atributos de los que están dentro de la tabla, para poder crear los campos nuevos, es decir, la columna que va a conseguir la información, nos vamos a hacer este botón, en la esquina superior izquierda, vamos a encontrar un botucito con un filtro, se llama opción de tabla, le damos clic al filtro, le damos clic al filtro, y se debe de entregar esta tabla, esta paleta. Ojo, para poder adicionar campos, debe estar detenida la edición, ok. Si no detiene la edición, es la opción que se llama adquiere, es decir, añadir campo, va a estar de color gris, es decir, va a estar de esta forma, así como está clic al filtro, está apagado. Entonces, si está habilitado todavía, por favor, la edición, la apague. Listo, le decimos adquiere. Cuando le digo adquiere, añadir campo, me va a aparecer esta ventana. Y listo, le voy a escribir una información, mi nombre. El primero se llama combustible. Recuerden que estos datos están aquí, en la tabla de C. Tipo. Bueno, ojo con el tipo de carácter que vamos a colocar. Claro, el tipo de carácter depende, pues, de los, si no voy a incluir números, estos. No. No, 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 no. Ejemplo, short, donde aparece short, es simplemente que va a colocar números, pero números sin decimales. Solamente números de ceros. Él va a aproximar al entero más cercano, ya sea arriba o abajo. El que dice long, simplemente me va a decir cuál es la máxima cantidad de números que voy a colocar. Y tengo que definirles cuánto va a ser decimales y cuánto puede ser en ceros. Esta opción flotante, que es similar. Esta opción doble, doble también me coloca números de decimales en ceros, pero ahí me coloca todos los decimales que aparezcan. Voy a colocar tres, cuatro. Esta opción texto, la opción texto es cuando voy a inscribir letras. Si voy a inscribir una combinación entre letras y números, tengo que decirle texto. Porque si yo, ejemplo, selecciono short, y debo colocar letras, no me va a permitir. Entonces, en este campo, el combustible lo que van a decir son letras. Va a ir la palabra madera. Entonces, le decimos cento. Donde dice longitud, dice el 50. Que es simplemente qué tantas letras voy a inscribir ahí, qué tantos caracteres. Coloquémosle bien para que no sea tan ceros. Aria, porque le vamos a colocar un aria. Y esta opción que dice 10, es que se decidió colocar un nul en los campos que se van a cerrar. Lo podemos dejar ahí. Decimos ok. Y este nul que aparecía desde que decía 10. Le digo que no, o ni decirle esta opción, a que aparece en blanco. Ahora no hay problema. Ahí tenemos nuestro campo. Creemos todos los campos y posiblemente los miramos. El segundo campo se llama carga por quema. Y de la misma forma. Así. Carga. Por quema. Ojo, espacios. No, ya este es un número. Lo que va a ir, vamos a colocar la opción doble. No, estamos con una erra. No debe ir espacio. Si para separarlo, pues nos va. Le decimos ok. El siguiente campo se llama coordenada S. Doble. Doble. ¿Cuánto? ¿Cómo? No, no es P. No, no es P. No, no es P. Doble. ¿Profe? ¿Cuál es el que viene el profe? Mira la palabra del C. ¿Cuál es el que viene? Ojo, lo siguiente. Este, el de carga por quema. El de coordenada S. Y coordenada Norte. El tipo de caracteres doble. Doble me permite colocar datos decimales y datos enteros. Doble. El único que es texto es el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? También doble. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Bueno, después de que hayamos colocado ya nuestras cuatro columnas, vamos a editarla. Para poder colocar información, entonces primero activamos el editor y le digo que inicie la edición. Bueno, cuando inicie la edición de la capa, aquí debajo de la tabla de atributos va a aparecer un capo vacío, que aquí no estaba. Ahora, ejemplo, si el combustible quiere escribir algo, obviamente el combustible se utiliza para tomar en estos hornos de madera. Si yo quiero escribir, simplemente le doy a inscribir los lectores de escribir y presiono ahí. Como tenemos ahí varios campos, varios elementos, yo no puedo copiar el interés. ¿Qué puedo copiar el interés? No puedo bajarlo como en el interés. Ahora, si yo deseo colocar la palabra madera a lo largo de toda la columna esa que tengo ahí, ojo con esto. Primero, selecciono la columna. Ahí utilice combustible, le vamos a decir que en la parte superior, y debe sombrarse todo de azul. Solamente la columna. Segundo, una vez seleccionado el interés, y está ya una brillante en azul, le vamos a dar clic derecho, y le vamos a decir aquí, vamos a seleccionar la opción que dice Quick Calculator. Quick Calculator es una opción que él tiene para realizar el campo. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar una columna con otra, para hacer operaciones. En este caso, lo que vamos a hacer es incluir una palabra para que él se diseñe a toda la columna. Lo que vamos a hacer es, en tres comillas, si un show, vamos a escribir la palabra madera. 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 Abro comillas, y al final, cierro comillas. Y listo, le doy. Ok. Quién debe colocarle madera ahí a la columna. Lo mismo hacemos en carga por quema. Ah, inicial en el punto. Calculator. Arriba, 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 arriba. La carga por quema es un número de ciclos congeladas. Iniciar. El número coma cinco solamente. Vamos. ¿Por qué coma? Los estimales así que le damos a los coma. Ok. Ahora, en coordenada este, en coordenada este, en coordenada este. Fíjense. Un ojo. Escribe comillas. Hay comillas, madera, comillas, y etc. En coordenada este, el programa va a cargar las coordenadas que tiene cada uno de los puntos. Este... En este caso, vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos la primera columna, la que dice coordenada este. Le damos clic derecho. Y le vamos a decir ahora, calcular geometría. Le vamos a decir, calcular geometría. Y a donde está, donde en la primera parte, que dice, este... Property, ahí nos van a aparecer dos opciones. Una que dice, x coordenada, y en coordenada. La x, son las coordenadas este. La que lleva a corresponder, evidentemente, a la coordenada norte. Entonces, seleccionemos la que corresponda a la columna que seleccionamos. En mi caso, en mi caso, es la coordenada este, x, x coordenada. Le digo, ok. Y para la segunda, lo mismo. Para la coordenada norte, la calcular geometría. Y la que lleva a y. Le digo, ok. Esta va a corresponder a las coordenadas. Una vez finalizamos el proceso, terminamos la edición que decimos que sí, de los cero de los cámaros. En el caso, guardamos y paramos. Ahora, en mi caso, que hayamos creado un campo errado, un campo erróneo, que le hayamos dado la propiedad equivocada, por ejemplo. Bueno, mira. Que vaya a crear este campo, y ya lo quiero aquí, ya lo quiero en esta columna. Aquí. Entonces, para eliminar esta columna, la edición que debe estar apagada, seleccionamos la columna que quiera apagar, le doy clic derecho, y abajo está la opción que dice, si descrito. ¿Ese? ¿Ese? Bueno, déjalo. ¿Ese? ¿No lo vamos a dar? ¿La otra? ¿No? ¿No lo vamos a dar? Bueno, solo está arriba, también la idea. Y apaga la edición. Vamos a abrir. ¿No lo voy a dar? ¿No lo voy a dar? ¿Ese debe abogir el cambio? 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 Sí. Identify, ahí le hago clic por favor, y simplemente si yo le hago clic sobre un punto, debe aparecer una ventana que me va a identificar este punto, él me va a decir acá arriba a qué capa corresponde, en este caso, este elemento corresponde a la capa hornos, en el objeto 9, y en esta área. No, 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 no. Profe, profe. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mentira, le da pena que no nos pica. Como aparece la capa de horno. Ya, no, por el lado. Mira, profe, cualquiera. Para que tú llegaras. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Ahora, creemos una segunda capa. Pero mira, no. Al menos, este, procedemos a crearla. La segunda capa, pues, en el documento del CEL, viene una capa que se llama área de explotación, que va a ser tipo polígono, y va a conceder esta información. Código de expediente, investigación, modalidad, nombre de mina, municipio, mineral, área. Ahora, todos esos elementos que están ahí, van a ser texto, a excepción de área, que va a ser doble. Lo mismo, para crear mi capa, con el database le voy a dar clic derecho, le voy a enter new, finalizar el nombre, área de explotación. Tipo, polígono. El mismo sistema de coordenadas, más una Colombia-Bogotá. Y le damos siguiente, 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 finalizar. ¿Polígono? ¿Polígono? Ah, el área de explotación. Ajá. ¿Polígono? ¿Polígono? Sí. ¿Polígono? No, no, no. No sé qué es usted, Javier. Esperando a que él ponga su nombre. ¡Ay! Ahora debe aparecer aquí horno y área de explotación. Aquí no le aparecen la nueva capa de área de explotación. Bueno, en el caso de que no le aparezca área de explotación, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Primero, en la parte superior de crear textura acá arriba, hay dos botoncitos, hay un filtro y hay uno que son como dos orquitas que es para organizar la capa, para organizar los elementos que se mueven, le damos clic al segundo botón. Cuando le doy clic, ahí se botó. Me va a aparecer esta ventana que me está preguntando ¿Cuál es el otro elemento que quiero seleccionar? En este caso va a ser área de explotación. Le digo que me aparece un nuevo elemento en el índice. Me va a aparecer ahí la nueva capa, simplemente le voy a decir, y cierro. Ahí ya le va a aparecer la ventana que es como que ya la queríamos. Bien, selecciono la capa con la que le debo editar, y acá abajo le van a aparecer muchísimas opciones para editar, para crear, para crear polígonos, el tránsulo, el índice. Esta que se llama polijano es como manzada, digitalización a manzada. Entonces, en este caso, entretenemos polígono. ¿Y qué polígono vamos a hacer? Simplemente, vamos a hacer un polígono que abarque la totalidad del área de explotación. La mayor parte que contenga por lo menos la piel que nos incluye la parte negra del área de la fotografía. Cuando terminamos de digitalizar el polígono, que ya queramos dejar ahí, simplemente presionamos F2, o le damos clic derecho, y buscamos una palabra o la acción finish sketch. Cuando le doy clic derecho alrededor del polígono debe colocarse el color, se debe seleccionar, y cuando ya hayamos finalizado la edición, el skate, simplemente salvamos, y escribimos esto. ¿Sim 처�os? Pidimos el skate. ¿Pidimos el skate? Pidimos el skate. ¿Qué ha hecho? 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 Mira eso Mira, eh... Este... Simplemente borramos No La de suprimir No le de click Le dice click Mira, mi nombre es click Le da click derecho Mira, click Y aquí le doy suprimir Si no me sale el cuadro de diálogo No, no es sostenido No, no es sostenido Solamente click donde deseas colocar un pulso Ahí, click acá Arma el código, mira ¿Qué ha pasado? No, no es sostenido Si no me sale el cuadro de diálogo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? El cuadro de diálogo Porque no ha activado el editor También El cuadro de diálogo Ah, bueno Pásalo El cuadro de diálogo Ah... El cuadro de diálogo Sí, 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 sí Ok Para finalizar, muchas veces Polígono Obviamente Este polígono No debe tener ese fondo Que está ahí Este... Porque se va a ocultar Lo que está allá Simplemente Aquí En el símbolo del polígono Le voy a dar click No color Me dice click color Le digo no color Eh... Aquí cambio el grosor de la línea Y aquí cambio el color de la línea Y listo Y así sucesivamente Vamos a ir creando Nuestras capas Ya las capas Lo saben adicionar Lo saben colocar Ahora Cuando vayan a guardar La información Esto ya está previamente guardado Pero Si nosotros cerramos el... El... El armado Volvemos a abrir Y cargamos No va a aparecer de la misma forma Va a aparecer... Este... Como propiedades por defensa Si yo quiero Que esto me aparezca Con las mismas propiedades Es decir El mismo color El mismo tamaño Debo guardar el mapa Es decir Debo guardar esta situación Y para guardar eso Simplemente voy a archivo Voy a guardar el mapa En la misma carpeta Donde tengo la información Pero antes de guardar el mapa Debo realizar esto Me voy a más documentos propiedades Aquí en la parte inferior Ahí en más documentos propiedades Van a irse al final Y van a seleccionar Esta opción Y para que es esta opción Esta opción Es simple y llanamente Para que el siempre Ligue El mapa Con la de Bata Bata ¿Y por qué es importante eso? Porque resulta que Si el compañero Realizó el mapa En este computador Y el guardó sus datos En la memoria Y no colocó esto Este cilindro ahí Y Obviamente Le tocó a este computador Cuando el abra su mapa La información No le va a aparecer En pantalla Van a aparecer las capas Pero va a aparecer El mapa vacío Porque pierde La conexión Con la Con la De Bata Bases Donde lo realizó ¿Qué pasa? Que él aquí Tiene la dirección De una de Bata Bases Por defecto O la O como Se amarra con el computador Donde se hizo Entonces va a perder La referencia Entonces simplemente Este es para que mantenga La referencia Como una de Bata Bases Aceptar Y nuevamente File Map Documento Y Salvar Y Lo guardo La extensión De los mapas Que tendrían Aquí Es MXC Ok Esta es la extensión De los mapas Guardados aquí En ahí Al correo Les va a llegar Muchachos Una tarea Un enlace De un drive En este drive Les voy a cargar Una carpeta Esa carpeta Va a tener una información Una otra imagen Y Una tabla de Excel La extensión La extensión Es de una carpeta También de aquí De la zona Este El documento Este Como este Está en una serie De Nombre de la capa Los campos Que van a crear En esta Esta va a ser Su archivo de trabajo Ahí mismo Dentro De la carpeta Voy a crear Cada quien va a crear Una carpeta Con su nombre Para que no me manden Los correos No me manden El correo Sino que directamente Van a cargar Su información Dentro de la carpeta ¿Qué pasa Si me mandan el correo? Con los 18 correos De divulgación Que mandan Al día aquí Cuando uno va a revisar El correo Está por allá Está lejos Se me pierde Realmente Entonces ahí lo voy a tener Centralizado Lo voy a tener ubicado La cartera va a estar Habilitada No la voy a borrar Va a seguir apareciendo Solamente Que la voy a inhabilitar A las 12 de la noche Del día Antes de venir A la clave Es decir Que todas Las semanas De aquí en adelante Les voy a dejar Un salier De las cosas Que vean Aquí en la clave ¿Ok? No porque En esta edad Para que vayan Praticando Pero si no Cuando volvemos A verlos Es lo único Que tienen En la cabeza Fue lo que vimos Aquí en plan Entonces Todo lo que veamos Inmediatamente Les voy montando El saliercito Ya tienen su carpeta Simplemente Desarrollan Y montan ahí A la carpeta Las evidencias Que van a montar A la carpeta A la carpeta Me van a montar La geodatabase No me van a montar La foto Porque esta foto Pesta demasiado Me van a montar La geodatabase Y el mapa En formato En el sistema Ok Y listo señores Perdón No me voy a 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 ¿Cómo se vea la geodatabase? Ah, ¿cómo se vea la geodatabase? Bueno Cuando yo creo la geodatabase Recuerden que nosotros Tenemos una carpeta De trabajo En esa carpeta De trabajo Simplemente te va a Y a su carpeta Me la vamos a dar a mi es lo único que va a hacer y ahí la carpeta de trabajo tiene la red data base tiene el mapa ya, no es más nada es solo el mapa la red data base y el mapa es decir, el documento, le das archivo guardar con, le das un nombre mapa 1, plano relógico plano nasal, plano X este es planito, este mapa vendría justo con la red data base la red data base acuérdate que tú creas una carpeta de trabajo y dentro de esta red data base hay un poco de archivos que son los archivos que reconoce la red es simplemente donde tienen que entrar en su casa